Buenos días compañeros y maestros, el día de hoy nosotros les vamos a presentar la ciudad colonial de Zacatecas. Somos el equipo número 6, conformado por Arellano Alpizar, Isabel Andrea, Bernal Hernández Carmen Margarita Lins, García Sereno Jessica, Martínez Rodríguez Luz Alejandra, Pérez Castro Jacqueline y su servidora Vargas González Jimena Daría. Zacatecas, conocida como la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, es una de las ciudades mexicanas que han sido distinguidas como patrimonio mundial por parte de la UNESCO en virtud de su valioso patrimonio cultural colonial. Cuenta con una profunda historia minera, un gran legado cultural, artístico y arquitectónico que se puede apreciar en sus seis pueblos mágicos, parques naturales y cuatro zonas arqueológicas. La devoción de los zacatecanos, así como sus diversas fiestas en torno a figuras religiosas, sus templos y demás, son el destino perfecto para quienes comparten la fe en el catolicismo. Tan solo dentro de la capital se pueden encontrar diversos templos e iglesias que destacan por su belleza arquitectónica. También goza de una diversidad gastronómica única y que no te puedes perder. Además de que cada año se realizan distintos festivales de talla nacional e internacional en donde podrás disfrutar de espectáculos, música, pintura y teatro de manera completamente gratuita. Bueno, ahora les hablaremos un poco de la historia. En la época prehispánica, el estado de Zacatecas fue asentamiento de varias tribus chichimecas, tales como los Zacatecas, Tecuexes, Huachichiles y Cascanes, hasta que en 1531 se instalaron ahí los españoles en lo que hoy es el municipio de Nochizclán. El 8 de septiembre de 1546, cuando Juan de Tolosa llegó a lo que hoy es Zacatecas, buscaba yacimientos, pues intuía la existencia de los mismos, debido a una piedra que le fue proporcionada por una indígena. Por lo que llegando a Zacatecas, decidió recoger tres cargas de piedras. El gobernador Cristóbal de Oñate, Diego de Ibarra, Miguel Ibarra y otros al estudiar las piedras encontraron que contenía muy buena ley de plata y plomo. Tolosa logró interesar a estos conquistadores en la empresa de explotar las minas. Con la fibra de la plata y el oro rápidamente se hicieron edificaciones y el conjunto de estos nació Zacatecas. Los historiadores toman como fecha de fundación el 20 de enero de 1548. La primera mina importante descubierta de plata fue la de San Bernabé, le siguieron la de Albarrada, de San Benito de Beta Grande y la de Panuco. Ya para 1553, esta población era conocida con el nombre de minas de Nuestra Señora de los Remedios, provincia de los Zacatecas. La riqueza mineral fue forjando a los zacatecanos un espíritu de lucha y una nueva mentalidad de la constancia en el trabajo, de libertad y celo por su entidad. Gracias a esto fue posible la colonización de las extensas llanuras norteñas, tan plenas de riqueza como de obstáculos y peligros. El descubrimiento de las minas de Zacatecas fue el punto de partida para que se diera un fuerte flujo migratorio, por lo que se dio una carencia muy grande de servicios públicos y se buscó las formas de satisfacerlo. Además, por todos los rumbos del estado se daba fuerte movimiento de descubrimiento de minas y de fundación de poblaciones. En 1585, el rey Felipe II le dio al Real de Minas el título de muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. En 1588 le otorgó el escudo de armas. La conquista religiosa La conquista religiosa fue llevado a cabo por la orden franciscana, quienes fundaron el hospicio en 1558. Para el año 1567 tenían ya un gran convento y en el año 1603 se creó la custodia de provincia de Zacatecas. La orden franciscana fue la primera en comenzar sus procesos de evangelización. Posteriormente llegaron los agustinos, dominicos y jesuitas, quienes no solo evangelizaron a los indígenas, sino que contribuyeron a volverlos sedentarios, por lo que alrededor de sus capillas y conventos se fueron fundando poblaciones que en la actualidad son ciudades muy poblosas. La independencia de México Al inicio de la Guerra de Independencia, Zacatecas intervino, representada por Víctor Rosales y José María Cos, quienes fueron principales estrategas del movimiento. Un suceso importante fue la toma de Zacatecas, que fue una acción militar de la Guerra de Independencia de México, efectuada el 15 de abril de 1811 en la ciudad de Zacatecas, donde los insurgentes comandados por el general Ignacio López Rayón lograron derrotar a las fuerzas realistas del coronel José Manuel de Ochoa. Al finalizar la Guerra de Independencia, el rango de la ciudad cambió de estado libre y federado de Zacatecas, sede de los poderes estatales, residencia de los gobernadores, entre ellos el más destacado padre del federalismo en México, Francisco García Salinas. La administración pública tuvo un gran crecimiento y desarrollo en la creación de la Tesorería General del Estado, la recaudación de rentas, la Escuela Normal en 1825, el Tribunal de Alzados del Comercio, el Tribunal de Alzados de la Minería, y en 1825 entró en vigor la primera Constitución Política del Estado, así como la abolición de la esclavitud en este. Durante el Porfiriato se instaló el telégrafo, el teléfono y la energía eléctrica, y en 1884 llegaría el primer tren en la ciudad, que unificó un factor de progreso para el país. Este posteriormente fue utilizado por las fuerzas revolucionarias que se levantaron contra el régimen de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana, Zacatecas protagonizó una de las grandes batallas más decisivas de la historia nacional. La toma de Zacatecas ocurrida en 1914, donde triunfaron las fuerzas revolucionarias sobre el huertismo. Por este hecho se ganó un título honorario más, el de la heroica ciudad. Y a mediados del siglo XX comenzó a realizarse el rescate y la preservación de la fisonomía arquitectónica de la ciudad. En diciembre de 1993, la Comisión del Patrimonio Mundial de la UNESCO nombró el Centro Histórico de Zacatecas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La arquitectura del Estado se encuentra una gran cantidad de monumentos reconocidos por sus siglos barrocos, cóticos y coloniales. Durante los siglos XVII y XVIII también se desarrollaron interesantes muestras de arquitectura barroca, además de construcciones de varios edificios. Un ejemplo de las características arquitectónicas más emblemáticas de esta ciudad es la Catedral de Zacatecas, ya que es uno de los ejemplos de estilo barroco con una mezcla de arquitectura virreinal, construida en 1567, labrada con gantea rosa, que esta es una piedra volcánica que se utiliza como material para la construcción en el recubrimiento de fachadas y arquitectura en general. La catedral tiene tres diferentes fachadas, la fachada principalmente dedicada a Eucaristía, la fachada de la Donate a Santo Cristo y la fachada del sur a Nuestra Señora de los Zacatecas, la patrona de la ciudad. Otro ejemplo es la parroquia de la Virgen de Fátima, construida en 1950, esculpida con cantera rosa y naranja, teniendo un estilo gótico. El edificio está rodeado de dos torres esbertas y un pináculo central. Otro ejemplo es el ex convento de San Agustín, muestra de la arquitectura de Zacatecas. Fue construido en 1617, posee un claustro al estilo barroco, además de balcones de hierro. Un tiempo se utilizó como hotel, pero después se convirtió en un espacio donde se realizan exhibiciones, al igual que un auditorio y recinto para convenciones. Y por último, un ejemplo más es el Templo de Santo Domingo, que fue construido por los jesuitas y dominicanos en 1577, labrado con cantera rosa y tiene un estilo barroco. Ahora vamos con la gastronomía. La cocina típica de Zacatecas cuenta con una variedad de platillos, entre los que destacan el asado de boda, mole zacatecano, pozole zacatecano con maíz morado, las enchiladas zacatecanas. Algunos dulces son la melcoche, el queso de tuna, natilla zacatecana, mermelada de guayaba, la capirotada, ates, dulce de maíz o torrejas. Y dentro de las bebidas típicas encontramos el colonche, el tequila, el tejuino, que es un tipo de cerveza artesanal que se realiza con la fermentación del maíz blanco, el colonche, aguamiel, mezcal y pulque. En cuanto a sus atractivos turísticos, podemos encontrar una gran cantidad de monumentos, museos y parques que han sido reconocidos internacionalmente por sus estilos barroco, gótico y colonial. Algunos de estos atractivos son el centro histórico, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la UNESCO, el Centro Cultural Palacio de Gobierno. Este es un majestuoso edificio del siglo XVIII que estuvo habitado por importantes personajes virreinales y fue ocupado por más de 200 años por el Ejecutivo Local. De hecho, fue declarado temporalmente como un palacio nacional. Después tenemos la Plaza Miguel Auce. Se ubica en el centro histórico de la ciudad frente al ex convento de San Agustín y es un bello lugar de esparcimiento. Fue inaugurado en 1908 y bueno, aquí podemos encontrar varios cafés, bares y restaurantes al aire libre. La Alameda Trinidad García de la Cadena se remonta al año 1831 cuando el gobernador Francisco García Salina dispuso la construcción de una alameda en la que los zacatecanos tuvieran un paseo con árboles y música. Tenemos el Parque La Encantada que es un parque recreativo con un lago artificial en donde se pueden alquilar lanchas con algunos shows. Dentro del lago también hay tres islotes ambientados con vegetación. Hay una pista de atletismo, hay paseos en tren escénico, embarcaderos, asadores, cafeterías, áreas verdes y un pequeño zoológico. Tenemos la mina El Edén. La mina comenzó a explotarse en 1588 y originalmente se llamó Mina San Eligio y debido a la gran extracción de oro, plata, fierro, bronce, plomo y zinc se le dio el nombre de la mina de El Edén. Esta mina se dejó de trabajar dadas las constantes inundaciones y la cercanía a la zona urbana. A partir del año 1975 se adoptó como centro turístico y actualmente es uno de los principales atractivos de la ciudad. Por último tenemos los conos de Santa Mónica que actualmente son hoteles, funcionan como hoteles, restaurante y escenario para eventos o bodas. En Zacatecas también podemos encontrar una gran variedad de museos que nos cuentan la historia de este bello lugar. Tales museos son el Museo Pedro Coronel, el Museo Francisco Goitia, el Centro Cultural Ciudadela del Arte, el Museo Zacatecano, el Museo de las Rocas y los Minerales, el Museo de la Toma de Zacatecas y el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Las principales tales de Zacatecas son las siguientes. Mañanitas de abril. Consiste en las serenatas de varios grupos musicales y bandas. Esta celebración musical se realiza durante el mes de abril en Alamedas y Guadalupe. Esta tradición se ha realizado por más de 30 años. La Feria Nacional de Zacatecas. Esta feria es realizada para conmemorar la fundación de la ciudad, siendo considerada como la fiesta popular más grande de Zacatecas. Se celebra anualmente y tiene grandes atractivos culturales y artísticos. En ellas se realizan actividades como exhibiciones de ganado, corridas de toros, teatro callejero, etc. La celebración de la Virgen del Patrocinio. Se celebra el 8 de septiembre y se basa en el culto al Santuario de la Virgen del Patrocinio, patrona de la ciudad. Acostumbran a celebrar con la venta de comida típica, carreras de caballos, bailes, entre otras actividades. El Festival Internacional del Folclor. Este día comienzo el último domingo de julio y dura una semana. Se trata de un evento donde la capital de Zacatecas y muchos otros municipios viven y disfrutan de la fiesta y el colorido de las expresiones folclóricas y culturales de un gran número de países. Las morismas de Bracho es una de las más importantes de la tradición zacateca. Se realiza en honor a San Juan Bautista. Se trata de la escenificación de la batalla de Lepanto entre moros y cristianos. Esta conmemoración tiene lugar en el centro de San Martín hasta Lomas de Bracho. Al menos un miembro de cada familia de esta región tiene un papel en la representación debido a que es una de las tradiciones más viejas de Zacatecas. Y por último tenemos el Festival Cultural de Zacatecas. En este evento son tradicionales las representaciones de libros, conferencias, los conciertos de jazz, los ciclos de guitarra clásica, de ópera y de banda de música del Estado. Además, en esta fecha también las galerías lucen magníficas exposiciones con obra de reconocidos artistas, plásticos y visuales. Ahora, como se mencionó en un principio, Zacatecas tiene cuatro zonas arqueológicas a sus alrededores. Estas zonas son Altavista o Chalchihuites. Esta ciudad prehispánica constituye un centro ceremonial y astronómico de la cultura chalchihuitle, misma que se extendió desde los años 200 al 1100 de nuestra era, por el noroeste de los Estados Zacatecas y el sur de Durango. Los estudios arqueoastronómicos en el sitio indican que la ubicación de Altavista está asociada a su cercanía con el Trópico de Cáncer. Asimismo, se ha comprobado que la ciudad fue diseñada y edificada mediante una triangulación precisa en el paisaje a partir de la Sierra de Chalchihuites. El Cerro de las Ventanas. Algunos trabajos arqueológicos han permitido caracterizar este sitio como el más grande desarrollo cultural del Cañón de Juchipila, ya que comprende un centro ceremonial cívico con arquitectura residencial, el cual fue ocupado por lo menos en las etapas más tardías por parte de los grupos que hablan la web, y que según las fuentes etnéstóricas serían los Caxcanes. Las pruebas de radiocarbono han dado rangos de fechas que sugieren que la ocupación comenzó en el sitio por lo menos desde el primer siglo después de Cristo. Sin embargo, la mayor ocupación del sitio se da durante el Epiclásico y su florecimiento se da en el Postclásico. El Cerro de Teúl. Es considerada una de las más grandes y complejas dentro del patrón de asentamiento del noroccidente de México. Los vestigios encontrados atestiguan una ocupación continua durante por lo menos 1.800 años. La presencia de manantiales en meseta media del Cerro de Teúl fue un factor decisivo en la elección de este lugar para fundar un centro ceremonial en época prehispánica, pues constituía la materialización de un altepetl. De ahí que en época virreinal el pueblo fue nombrado San Juan Bautista de Teúl, advocación que se daba a ciertos asentamientos donde se veneraba a una deidad de la lluvia y de la fertilidad. La quemada. El término no hace referencia a los restos quemados encontrados en el lugar al extraer piedra por la construcción de la hacienda. Para la construcción. Los antiguos habitantes de la quemada se establecieron en el Valle de Malpaso, actual territorio del municipio de Villanueva al centro sur del estado de Zacatecas. La ocupación prehispánica se presentó entre los años 400 a 1150 de nuestra era, teniendo su máximo apogueo entre el 600 al 850 después de Cristo. La quemada representa el asentamiento monumental más relevante en el centro norte de México. En el lugar existe un gran salón de columnas con su plaza, una cancha para el juego de pelota, un basamento piramidal que se denomina como pirámide botiva. El resto del cerro fue adecuado con grandes terrazas para nivelar y construir varias plazas y salones. Y bueno, ya para finalizar, les vamos a mostrar un video donde podemos ver los pueblos mágicos que hay en Zacatecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!